Hola, ¿qué tal amigos? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, por acá Miguel Eduardo González, arroba Miguel Arte Final en todas las redes sociales, hoy nuevo recorrido, voy a llegarme a la Morita 2, específicamente a un sector que se conoce como Santa Inés, una suscriptora me dijo Miguel, grabate por allí, Santa Inés, y bueno, vamos a complacer peticiones, sí señor, de verdad que es la tercera vez, que recuerde que voy para ese sector, no lo conozco mucho, sé que esa avenida principal de Santa Inés puede comunicarse, desde el municipio Francisco Linares, Alcántara, hasta el municipio Mariño, y es un recorrido, un trayecto bastante largo, así que te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, formes parte de estos recorridos, que creo que este video va a estar dividido en dos, porque arranqué acá, en la avenida Casanova Godoy, al final de la avenida Casanova Godoy, donde está el cementerio, y voy a ir hacia el sector, por supuesto tengo que pasar este tramo de avenida Casanova Godoy, tengo que pasar la intercomunal, tengo que llegar allá al mercado de mayoristas, tengo que pasar por la Casa Portuguesa, por el Digacenter, seguir derecho, pasar lo que llaman el puente de la Morita, y cuando lleguemos al final de esa avenida, del municipio Francisco Linares, Alcántara, voy a cruzar a la izquierda, hacia el sector, que se conoce como Santa Inés la Morita 2, si tú eres de ese sector, y estás viendo este video, bueno por favor regálame un like, y actívate en la jugada, para que formes parte de estos giros, que siempre hacemos, aquí voy, avenida Casanova Godoy, llegando a la intercomunal, así que deja tu comentario, comparte este video, y dime, cuántas veces has pasado tú, por esta calle, cruzando ya, la avenida intercomunal, de Maracay, que combina Maracay con Cagua prácticamente, y aquí estoy, pasando ya el sentido Maracay, aquí vamos, del lado izquierdo, observamos nada más y nada menos, que al mercado de mayoristas, de acá de Maracay, del lado derecho, tenemos a el centro comercial, púchale, se me fue, cómo que se llama ese centro comercial, déjamelo saber ahí, ahorita me acuerdo, seguimos adelante, Coche Aragua, Coche Aragua, se llama ese centro comercial, bueno, usted sabe, a uno también le pasa, del lado izquierdo tenemos, allí a la casa portuguesa, la estación de servicio, del lado derecho, este es un sector, que ha venido ganando mucho, mucho terreno, porque hay muchas urbanizaciones de clase media, por aquí, por la morita uno, que es aquí al inicio, después la morita dos, más adelante, así que usted, de seguro conoce esta zona, si no, conoce, la zona, una zona popular, de clase, de clase media, que ha venido creciendo poco a poco, con este tipo de urbanizaciones, que vemos a los lados, que definitivamente, le han dado vía este sector, esto es, un centro clínico, que está aquí, y ya llegamos, del lado derecho, nada más y nada menos, que un centro comercial, muy conocido, muy popular, de este sector, que se conoce como, diga, se intera, y hay panaderías, hay carnicerías, hay mercados, hay cara, para ver, farmacias, hay pizzerías, heladerías, tiendas de regalos, ferreterías, es un centro comercial, de verdad que, bastante completo para la zona, para el sector, y, es de paso, la gente viene, compra, se va, viene, adquiere lo que necesita, y se va a otro lado, este centro comercial, más que todo, la parte de abajo, es la que tiene, más vida, arriba, si es verdad que, es muy solo, el centro comercial, diga, se intera, pero bueno, como el país, aquí está el auto lavado, por aquí hay más urbanizaciones, aquí, si mal no recuerdo, hay un centro de llenado de gas, del lado derecho, y bueno, estamos llegando a lo que es, la avenida Aragua, la prolongación de la avenida Aragua, nosotros vamos a seguir derecho, rumbo a la morita, porque vamos a Santa Inés, amigos, si usted quiere colaborar con este canal, recuerda que tenemos una cuenta de Paypal, cualquiera aporta, si será bien recibido, el correo de Paypal es miguelartefinal, arroba gmail.com, apoyando allí los recorridos, para bueno, seguir rodando, por nuestra tierra Maracay, si quiere, si puede, también, si lo desea hacer, a través de CL, también tenemos una cuenta de CL, el correo es fredigonzalez, arroba hotmail.com, ese es el correo, donde usted puede hacer cualquier colaboración para este canal, aquí estamos, ya llegando a lo que es la morita, pero de verdad, señoras y señores, que cosa tan fea esta calle, atención, que pasó a los amigos de Francisco Linares Alcántara, esto lo han venido arreglando, pero bueno, no termina, no concreta, no sé qué pasa, de verdad que hace un tiempito este sector estaba cerrado, el tránsito hacia el puente, porque están haciendo estas construcciones aquí, estos arreglos, pero bueno, todavía está ahí ese huequero, vamos a ver cuándo lo podemos resolver, aquí vamos pasando por debajo de la autopista regional del centro, ya estamos llegando a la morita, fíjense esta fila de vehículos del lado izquierdo, es la fila que da hacia la estación de servicio, Valle Verde, que está en la autopista regional del centro, por aquí, la gente hace la fila, se mete por esa calle de allí, de servicio, una calle de tierra, y llega a la estación, esa es la realidad, hoy, mes de agosto del año 2021, en nuestra Gran Maracay, la gasolina está sumamente complicada, yo he hecho fila dos días y he perdido esos días, no he podido cargar, y bueno, tuve suerte y pude cargar en el tercer día, duré haciendo filas para cargar combustible y la gasolina es internacional, y hay gente que especula que ofrecen por ahí gasolina a un dólar el litro, como hay una crisis, bueno, usted sabe, qué opina, dejen los comentarios, ojalá que esto se resuelva rápidamente, aquí vamos, ya, esto es la morita, sí, la morita 2, creo que esto es la morita 2, y esta es la avenida principal de Santa Inés, por aquí hay muchas urbanizaciones, fíjense que de ahí como, como urbanizaciones así, ¿cómo se dice? Encerraditas, pues, con su seguridad y todo eso, así que bueno, muchas, muchas casas por aquí son relativamente económicas, deja tu comentario, comparte este video, yo voy a hacer este video, este primer recorrido, hasta aquí, para buscar aquí en internet, algún tipo de referencia, a ver hasta dónde llega esta avenida principal, porque, como les dije, no he recorrido mucho el sector y no conozco la zona, y voy a, primero que nada, preguntarle por aquí a alguna persona donde salgo allá arriba, así que, eso lo van a ver en un próximo video, recuerden que yo soy Miguel Eduardo González, arroba Miguel Arte Final en todas las redes sociales, así que, cuídense mucho, será hasta la segunda parte de este video, adiós. Chau!